Nintendo Este video es considerado secuela de mi anterior anécdota, así que si no la han visto, les recomiendo vean ese video primero. Es bastante común que por cada cosa buena hay una cosa mala, debe ser algo como del equilibrio, el yin y el yang y no se que mierda mas. La cosa es que por cada Yoshi's Island hay un Yoshi's Story. Para los que recuerden mi anterior anécdota, no les será sorpresa el enorme cariño que le tengo a Yoshi's Island, ya que resultó ser un juego que te enseña que detrás de una apariencia infantil, se esconde un juego de aventura con un desafío y un factor de entretenimiento digno de admiración. Razón por la cual se terminó convirtiendo en una sub franquicia del mundo de Mario, puesto a que Yoshi, por su cuenta, fue creciendo en popularidad y con el paso de los años pasó a tener más juegos propios. Y es bastante comprensible esto, su estilo de juego era lo suficientemente diferente al de un Mario convencional como para que tenga su propia esencia. Elemento que los desarrolladores aprovecharon, pero quizá no como lo hubiese querido. Verán, los que ya me siguen desde hace un tiempo, tampoco les sorprende que diga que la Nintendo 64 fue de mis consolas favoritas, ya que pude disfrutar de muchos títulos que hasta el día de hoy son de mis grandes favoritos de todos los tiempos. Cuando era joven y mi consola más moderna era justamente la 64, tras conocer juegos como el Super Mario 64, quise conocer que otros juegos de franquicias que conocía habían llegado a esta consola. Y así es que conocí títulos como el Mega Man 64, el Donkey Kong 64 y el Zelda Ocarina of Time, juegos que fácilmente entran dentro de mis favoritos. Y después, tenemos a Yoshi's Story. A decir verdad, este juego lo conocí a través de las Club Nintendo, y observando las imágenes, notaba que se jugaba igual al Yoshi's Island. Y estando yo tan enganchado con ese juego, mis ganas de probarlo solo aumentaron. Algo que me llamaba la atención era la crítica tan tajante en la revista que tachaba al juego de infantil. Y tras haber superado el prejuicio del Yoshi's Island, decidí no juzgar un libro por su portada, o mejor dicho, un cartucho por su etiqueta. Déjenme explicarles algo. Existen algunos juegos que parecen infantiles pero resultan ser tremendo título. Y existen juegos infantiles que te provocan vergüenza ajena y se te eriza la piel del cringe que te terminan provocando. Eso sentí nada más al iniciar el juego y escuchar a los Yoshis cantando en la intro. Para los que no lo sepan, fue a partir de este título donde se le dio a Yoshi sus característicos sonidos actuales. Pasando de esto... A esto. Y trataron de darle un enorme repertorio de sonidos y expresiones. Algo que te termina dando dolor de estómago de lo empalagoso que se escucha. Para cuando probé este título, yo tenía entre 15 y 16 años. Y yo me caracterizaba por ser una persona que no le gusta pasar vergüenza. Y más, cuando esta no proviene de mí. Imagínense tratando de explicarle a mi madre o a mi abuelo que alquilé un juego como Yoshi's Story. Y ven una intro como esa. Y... Honestamente preferiría que me agarrasen masturbándome. Pero bueno, sigamos más allá de la pantalla de inicio. A primera vista, pensé que el juego se regiría por mundos, igual que el Yoshi's Island. Y no se me hizo un mal toque el que parezca como uno de esos libros que al dar vuelta a la página, se armaba todo un diorama. Ok, puedo elegir el Yoshi. Al principio pensé que esto solo era un tema estético. Pero parece ser que cada Yoshi tiene preferencia por determinadas frutas. Ah, no les conté. A diferencia de otros plataformeros donde hay que ir del punto A al punto B, Yoshi's Story tiene escenarios en bucle. Es decir, que no se terminan a menos que recolectes todas las frutas en el escenario y haber llenado la pantalla. Algo que mi yo de 15 años no entendió en su momento, ya que al reunir todas las frutas del libro, este cambiaba de página y por ende, de mundo. ¿Cómo? ¿No se suponía que habían por lo menos dos escenarios más que jugar? ¿Por qué me los termino salteando? Resulta que estos no eran escenarios, sino más bien checkpoints o ramificaciones que se podían tomar. Pero bueno, pasemos a otro aspecto. El gameplay. Algo que adoraba de Yoshi's Island era lo preciso de sus movimientos, al punto que sentías la fuerza al apretar los botones. Y eso era un detalle que me encantaba. Si bien Yoshi's Story se controla igual, hay dos pequeños inconvenientes. El primero es que al estar en la Nintendo 64 se controla mucho más fluido y sensible. Pero fluido no significa bueno. Yoshi se te va a la mierda con la potencia, parece como si estuviese hecho completamente de jabón. Y el otro inconveniente y razón por la que detesté sus controles es que lo manejas con el análogo. Nunca, jamás, hagas un plataformero 2D que te obligue a utilizar un análogo teniendo un pad disponible. No es natural, es incómodo. Y les recuerdo, hablamos del análogo del Nintendo 64. Pero bueno, al menos el juego se ve lindo. Sí, técnicamente se ve lindo. Y los gráficos le hacen justicia al tono que el juego apuntaba. Pero cada vez que veo los escenarios, no puedo evitar pensar en la sala de espera del pediatra. Me daba esa sensación. Si un juego te hace acordar a una consulta médica, algo estás haciendo muy mal. No me malentiendan, seguramente deben haber personas que les encanta este juego y me alegro por ustedes. Pero yo buscaba una experiencia similar a la de Yoshi's Island. Y quizás sea yo, pero incluso por más que sean geniales las demás entregas... Ninguna me impactó ni la mitad de lo que lo hizo el primer título. Y ni hablemos del port de Game Boy Advance, que decidieron, además de darle un bajón a los gráficos... Agregarle las voces de Yoshi, aumentando aún más el rechazo y mis memorias de Vietnam. Y es una lástima. Habiendo logrado crear un juego que demuestra que más allá de que parezca infantil... Se sienta como una aventura épica, Yoshi's Story se ve y se siente infantil. Y esa sensación se traspasó a las demás entregas, convirtiendo a la subfranquicia del fontanero en una especie de opción baby. Y bueno, quisiera terminar la historia aquí. Pero resulta que aún hay algo más. Hace un par de años, cuando el retro gaming se hizo popular en Uruguay... Y los precios de los juegos se inflaron asquerosamente... Yo aún estaba en la búsqueda de aquellos títulos que alguna vez tuve o jugué. Y bueno, como coleccionista, sabía que eventualmente tendría que conseguir este juego. Irónicamente, fue el juego que más barato conseguí en esa época. En un sitio de Facebook, me topo con un Yoshi's Story completo con caja y manual... A 10 dólares. Me dio por contactar al vendedor. No había ningún interesado en el artículo. Así que, algún truco tenía que haber. Pero no. El vendedor me dijo, 10 dólares. Entonces pensé... El tipo lo vende barato porque querrá que lo vaya a buscar y debe vivir en Lomas del Horto. Pero no. El tipo se ofreció a traérmelo a mi casa. Entonces debe estar en mal estado. Pero no. El juego traía la caja y el manual y estaban en perfecto estado. Ok, tráemelo. Te lo compro. Seguramente nunca va a aparecer. Pero no. El mismo día me lo trajo. Se lo compré y ahí pensé... Esto no debe de funcionar. Pero no. El cartucho funcionaba sin ningún inconveniente. En una época donde te pedían mínimo 30 dólares por un Mario Dark Hunt... ¿Por qué apareció este juego prácticamente regalado con la caja y el manual? Razón por la cual muchos terminan exigiendo mínimo el doble de lo que vale un juego. En perfecto estado. Y me lo traen a domicilio. Y el juego no tenía ningún problema. ¿Por qué tú, Yoshi's Story? Justo tú. Un juego el cual me da cringe de solo verte. Este juego quería estar conmigo. Esto es todo. Espero les haya gustado esta historia. Agradezcanle a mi amigo Protoman por darme la idea de contarla... Ya que este maldito me vivía torturando con la música de este juego. Sígueme en mis redes sociales. Soy Dusman y les digo... A veces, un elemento puede parecer infantil y resulta ser algo completamente distinto. Y otras, simplemente querés meterte bajo tierra de la vergüenza ajena que te provoca. ¡Gracias!